El mismo animal que alimenta las pesadillas de muchos es la pasión de este hombre, quien se dedica al cuidado y a la conservación de las serpientes existentes en la zona. En el momento alberga algunas de las más peligrosas, de las cuales varias se encuentran en vía de extinción. Son estigmatizadas y que muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción y que son susceptibles de los cambios climáticos. Una de las más raras es una boa de dos cabezas que nació en cautiverio y aunque vivió poco tiempo, hace parte del grupo de serpientes con las que se imparte educación ambiental en la Fundación El Faisán. Es un caso de bicefalismo, alrededor de 400 ejemplares de esta naturaleza en el planeta, es raro. Y el fenómeno ocasionalmente se manifiesta debido a calentamiento global. El amor por las serpientes y su conservación ha sido heredado por la familia, quienes de acuerdo a su edad y conocimiento, desarrollan diferentes tareas en la Fundación, desde el cuidado de estas hasta la educación a visitantes para la prevención de accidentes o físicos. Dicho, me gusta ayudar a los animales, ayudar al medio ambiente, pues porque de todas maneras este es un momento en el que hay que trabajar para ello. La mayoría de los animales que alberga la Fundación son encontrados en la autopista Medellín-Bogotá y sus alrededores y llevados por camioneros y campesinos. No se descarta que en un futuro esta familia pueda llegar al ordeño de las serpientes para la obtención del suero antiofídico, que es bastante escaso su producción en el país. Desde el municipio de San Luis para Teleantioquia Noticias, informó Yesid Guarín.